Al parecer está cayendo conmigo Ok, cayó ahí Bien, una Mac 10 Y me dieron una lanzadera Perfecto, Vicenzi Chau, uff A ver, vamos a agarrar este autito, bien, un Lamborghini Vamos a agarrarlo Y vamos directamente a lootear mi pista secreta Que está en pick Veo a uno arriba del techo, a la bestia A ver si lo puedo matar Bien, lo mandamos para el lunes Y onda gente, yo soy Tinka Y estamos en un nuevo video Y bueno gente, hoy les traigo un reto Super extremo para este canal Ya que Carlos22 me acaba de escribir esto Tinka, te reto a ganar en clasificatoria Solo con las armas de las pistas secretas Y quien soy yo para negarme Así que vamos a jugar clasificatoria Y vamos a ganar solamente con las armas de las pistas secretas Vamos a aditamentos Y vamos a colocarnos la pista secreta Por acá dice Se marcará un cofre en el mapa Dirígete ahí para obtener un chiclo Una plataforma de lanzamiento 600 monedas Y otros objetos Una vez que abras el cofre Se marcará uno nuevo O sea que hay varias pistas secretas en el mapa No solamente una Uy, está interesante eh Así que sin más vueltas Vamos a empezar la partida Y vamos a ver que sale Ok, ya estamos aquí en la partidita Y por lo que veo hay bastante sin sano eh Y me parece que creo que también me reconocieron Así que va a estar más peligroso todavía Bien, perfecto Ya estamos aquí en el avión Así que vamos a ver a ver dónde me lanzó la pista secreta Y está por aquí por Catulistigua Uy, uy, uy Una zona bastante caliente Y bastante peligrosa Así que vamos a lanzarnos ahí Y esperemos que nos toque unas armas buenas Lo único que pido es que me toque un arma de lejos Y un arma de corta Nada más Y al parecer viene bastante gente Bueno, me marcan solamente dos por ahora Al parecer está cayendo conmigo Ok, cayó ahí Bien Una Mac 10 Y me dieron una lanzadera Perfecto Y me dieron botiquines Y me dieron botiquines Ok Vamos a subirle Vamos a subirle rápidamente Vamos a subirle Vamos, vamos Uy, qué pasó Uy, qué pasó Licenci Chau Uf Ok Esto lo tiramos gente Porque no nos sirve No nos sirve No podemos utilizarle la caja de él Ok, desactivé el agarre automático Así que vamos a meternos en esta casa Y vamos a ver A ver dónde me lanza la próxima pista secreta Y la próxima pista secreta está en pic A la bestia O sea, están mandándome a zonas re picantes A ver, vamos a agarrar este autito Bien, un Lamborghini Vamos a agarrarlo Y vamos directamente a lootear mi pista secreta Está en pic Ni más ni menos que en pic A ver, si vemos gente por el camino Vamos a tratar de matarla Pero Tengo solamente 30 balas de SMG Obviamente no puedo lootearlas más Ok, veo gente por aquí Escucho plomazos Así que vamos a bajarnos Uy Ok, ok, ok Quiere amigación Pero no te puedo dar amigación, bro Los caminos de la vida No son como yo pensar No te puedo dar amigación, bro Lo siento Lo siento, bro No te puedo dar amigación, crack Pero bueno Somos buenos amigos, crack A ver, vamos Vamos a lo que vinimos Que es a ir a pic Vamos a tratar de De no pillarnos gente Porque, miren Tengo solamente 32 balas de SMG A ver, a ver Bien, perfecto Al parecer no hay nadie por aquí Así que está todo limpio Me parece que todos los enemigos Están en pic Así que va a estar Mero peligroso Lootear esa caja, eh Bien Veo a uno arriba del techo A la bestia A ver si lo puedo matar Bien, lo mandamos Para el lobby Perfecto Y ahora vamos A lo que vinimos Que es a lootear la cajita Y veo otra persona Que me marca por ahí A ver, a ver ¿Dónde está mi caja? Ok, la veo de aquí Vamos a abrirla A ver que me da Uy, un AK Perfecto O sea, tenemos Armas de cerca Armas de lejos Y tengo otra pista secreta Que vamos a ver A ver dónde me la lanza Y me la lanza A la bestia Fuera de zona A ver, tengo pocas balas Así que creo que sí o sí Tengo que ir a buscar esa caja Gente, porque no puedo Lootear las balas De los enemigos O sea, sí o sí Tengo que ganar limpio Con las armas Que me dan las pistas secretas Y obviamente Viene con las balas, ¿no? Así que no importa Vamos a tener que ir Fuera de zona Y vamos a buscar A ver, mi cajita Está por este lado acá Pero lo importante Es que ya tenemos Armas de cerca Y armas de lejos Y veo un enemigo por aquí Escucho plomazos A ver, a ver Ok, lo acabo de ver Me voy a subir aquí El auto Uy Uy, es insano Es insano Es insano Pero lo mandamos Para el lobby Perfecto Bien, ya llevamos Cuatro kills, gente A ver, a ver, a ver No puedo lootear Esa caja La verdad que Me había olvidado Tengo que tirarla A ver, ¿dónde está? Bueno, igual No afecta mucho Porque fue una mochila Pero Vamos a lo que venimos Vamos, vamos Tengo solamente Un botiquín Y dos botiquines grandes O sea, no puedo estar Mucho fuera de zona Así que vamos a lootear rápido Perfecto Voy a tratar de no curarme Para no gastar botiquines Bien A ver, ¿qué me dan? Ok Me dieron otro botiquín Y otra pista secreta Y la otra pista secreta Me la lanza A ver, ¿dónde? Me la lanza Me la lanza En cochino Ok, está de pasada Así que creo que podemos Ir a lootearla, gente Me voy a echar un botiquín Porque si no me voy a morir Por zona Y vamos a buscar esa cajita A ver, la zona está sacando De dos en dos Y me está preocupando Un poquito Así que Vamos a meternos rápidamente En zona Porque está medio peligroso Y me parece que estoy gastando Todos los botiquines Aquí fuera de zona Nada más Esperemos que me dé Buena, buen loot Ahí Muchos botiquines Necesito Muchos botiquines Porque ya balas de Uy, hay gente Me bajo Uff Todo rojo, gente No lo podemos lootear Así que vamos Rapidísimo a mi cajita Porque necesito Balas de De AR Lo que más necesito Son balas de AR En esta ocasión Y veo uno acá Que viene insanamente Y también la mandamos Para el lobby Chao, loquita Uy Uy ¿De dónde? ¿De dónde? No, 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 no Uy Está un tiro Se puso pared A ver, a ver, a ver Me ha hecho un botiquín Estoy gastando muchos botiquines Con los enemigos, gente Ese tiene que venir Porque está fuera de zona A ver 194 Está un tiro Se muere Se muere, se muere, se muere Se muere por zona Me parece que se va a morir por zona, gente Pero yo me voy Porque no tengo botiquines Vámonos rápido Vamos, vamos, vamos Necesito ir por mi caja, gente Necesito ir por mi loot Vamos rápido Porque no tengo botiquines Necesito botiquines Y balas AR Porque tengo solamente 61 Y quedan solamente 10 enemigos En qué momento se mataron Tan rápido A la bestia Uy, veo uno por aquí Chau ¿Para lobby? Bien Nos mandamos para lobby Chau Vamos, gente Tenemos que lootear Mi caja rápido Me voy a morir por zona Me parece Se imaginan Que muera por zona O sea El peor video de mi vida Y viene un auto Ay, ay, ay No No, no Uy Uy Vamos a lootear rápido Vamos a lootear rápido Necesito botiquines Necesito botiquines Vamos a poner por aquí Una pared Y no hay botiquines No lo puedo creer Ah, sí, ahí caí Se huyó Se huyó Acá Bien Ay, me rugea Me rugea, gente No No Ay No No Me pone la pared No Chau Uh Dios mío De verdad que sentí el verdadero terror Porque no tenía botiquines A ver Lo estoy luteando sin querer No lo puedo lutear Me he hecho un botiquín Mi último botiquín Me parece A la bestia Y quedan Cinco enemigos No, seis enemigos Lo bueno es que por ahora Tengo paredes Pero A ver Tenemos que agarrar zona Tenemos que agarrar zona Porque si no Va a estar dificilísimo Creo que la zona se cierra Del otro lado del Centosa Así que vamos a tener que agarrar La trioleza Rápido Antes que nos esperen A ver Dejamos por aquí esto Y nos mandamos Nos mandamos Espero que no haya nadie Esperándome ahí En la trioleza Porque si no Estoy muerto Literalmente Y se acaba el video Quedan solamente Cinco personas Y Y esperemos que se cierre De este lado Porque yo estoy yendo para aquí Esperando que se cierre Para este lado Pero quizás no se cierra A ver Puede que Que venga gente También Así que ojo Pendiente aquí Puede que venga gente Por tirolesa Y ahí vienen Ahí viene uno Lo mandado para el lobby Chao Se murió Perfecto Uy Me dispararon Me dispararon de aquí Del puente ¿Está en el puente? Si está en el puente No tengo mira No tengo mira A la bestia Está a un tiro Está a un tiro Y no puedo gastar Y no puedo gastar más balas Gente Y viene otro Viene otro Voy a gastar las balas De SMG Chao Lo mandamos para el lobby Perfecto Me quedan solamente Trece balas R No las puedo gastar No Tiene franco Y no tengo botiquines No puede ser Gente No puede ser Me tendría que haber traído Una habilidad Que me dé vida Soy literalmente estúpido Quedan cuatro enemigos Bueno Quedan tres enemigos Conmigo cuatro No tengo botiquines Me quedan trece balas AR Y tengo que usar SMG Ok Se están matando Perfecto Voy a dejar que se maten Para agarroñar A ver si podemos matarlo Con cincuenta de vida No lo sé Uy Se vino uno con lanzadera Lo vi Lo vi Ok Él piensa que no lo vi Pero si lo vi A ver Me preocupa el otro Quiero que se maten entre ellos Y me está tirando granadas A la bestia Este está insano No gente La veo muy difícil Ganar esta partida Me está rugeando Me quiere rugear Me quiere rugear A la bestia No No Gente Gente Me mata Me mata Chau Uy Está un tiro Tengo Tengo misil Tengo misil Tengo misil A ver Bien Le sacamos vida Bien Lo mandamos para el lobby Queda uno gente Tengo uno de vida Y queda uno No puede ser No puede ser gente Si gano esta partida Soy el mejor del mundo Me preocupa Porque no se donde esta el otro Dios mio Estoy nervioso Gente estoy nervioso Donde esta Donde esta A ver Me voy a poner una pared por aqui Me da un tiro Me sopla Y muero Ojalá que este Ahí abajo No me quiero mostrar mucho Porque me va a matar Si esta atrás de ese muro Ojalá Esperemos que este abajo Porque No Lo vi No Iba a poner pared Y no me puso No Mejor me voy a jugar Stumble guys Capaz tengo mas suerte A ver Tengo prohibido tocar El color que salga En esta ruleta A ver que color me sale Perfecto Me toco rojo Nada mal Lo bueno que aqui en los mapas No hay mucho rojo Asi que vamos a ver A ver que nos toca Bueno gente Tocara esperar Que toquen ellos Primero el rojo Pero bueno gente Lo dimos todo En esta partida Literalmente teniamos Uno de vida Era imposible ganarla Pero bueno gente Hicimos un monton de kill Y unas kill muy buenas Asi que nada gente Revienten ese boton de like Y comentenme aqui abajo A ver que otro reto Podemos hacer En un proximo video Adios ¡Suscríbete al canal!